Los mangos en general, toda mi vida lo he trabajado. Es algo que viene de raíces. Todos, desde mi papá y todos mis hermanos se dedican a esto. El mango de Nayarit, para mí es el mejor, por la consistencia, por el sabor. Es muy dulce y el mango se va y lo prueban gentes de otros países. Es una satisfacción, si te sientes feliz, pues, contento. Que estás alimentando personas de otros países. Disfrútalo. Disfrútalo.